¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo mis copas! Les habla su compa El Man y el día de hoy traemos una partida más de League of Legends Esta vez nos trajimos al Darius, nos trajimos a Darius en el área de top, vamos a enfrentarnos contra un Garen Y pues vamos a jugar, hoy vamos a hacer un Darius ADC porque quiero hacerle velocidad, espero que se pueda Espero que podamos hacerlo, que podamos hacer algo porque ya ven que Garen sea lo que sea nos pega muy muy bien Muy duro, voy a tratar de hacer todo lo posible para estar farmeando correctamente Y pues a darle, igual nos podemos hacer vida, ítems de vida, a lo mejor y si me hago velocidad con ítems de vida Y a ver que sucede, bueno aquí no está Garen por el momento, todavía no llega, están haciéndole ayuda aquí al top Yo creo que sí Me está pegando unos brincones de lag Brincones de lagnenes, bien Bien, 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 bien Recuerden que este putillo sí nos pega Bien, 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 bien Muy bien Este, sí, les voy a tratar de llevar una partida con Garen, Garen, Darius, este, velocidad ¿Por qué se me toca hacer un Darius velocidad? Porque este, la pasiva, ¿no? Quiero tirar muy buenas pasivas Muy buenas pasivas quiero tirar Pero bueno Vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué rollo, ¿no? Vamos a regresarnos aquí, dejamos que empuje Bien, 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 bien Muy bien Bien, bien Bien Hay que tener mucho cuidado porque sea lo que sea Este cuate en el escalado de la Q Está súper bien, ¿eh? No podemos confiarnos Aparte de su pasiva Adiós Vámonos Es lo que les digo Es lo que les digo, ¿eh? Vámonos de aquí porque mira a Luisín por ahí Va a ser que venga y nos quiera matar Uy, qué bien Ok, este, vamos a hacernos Miren, primer ítem Yo pienso que para hacer Velocidad de movimiento Pues ocupamos esto, ¿no? Esto nos va a llevar a movernos rápido por el bacteriófago La pasiva que tiene 20 velocidad de movimiento por 2 segundos Entonces ahí lo bueno Y así nos vamos a ir haciendo, ¿no? De velocidad Va a ser una Black Cleaver Yo pienso que me voy a hacer a lo mejor también Y no está tan, tan mal Hacerme, este A lo mejor me hago una Static Ship, ¿no? Porque me gusta el rayito El rayito me gusta Todo a la Q Todo a la Q, nenes Lo que sí me voy a hacer Va a ser un Spirit Visage Porque con eso nos vamos a subir vida A lo estúpido con las Qs ¿Ven la velocidad de movimiento? Ahí se ve Hay que irnos tranqui Tenemos que farmear lo mejor posible Lo mejor posible hay que farmear nosotros Él igual y no se va a acercar ahorita Ya que le gané Ya que le ganamos este El primer encuentro de esta forma No se va a acercar mucho Él se va a esperar a tanquearse Y que no está mal Está súper bien que se tanquee Que por la estrategia Viene Muy bien, muy bien No se va a acercar Como les digo No se va a acercar Vamos Muérete Muérete A lo mejor y se muere A lo mejor y no No, no se murió Pero tenemos para No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vámonos Yo miré a Luisín que andaba por ahí No tiene caso quedarnos No vale la pena Morir por Por una kill como esa Ok, vamos a regresarnos Otra vez a farmear Farmear todo lo que podamos Tenemos que meter a la Q Todo a la Q Muy bien Muy bien Muy bien Ok, ¿qué sigue? Ya tenemos Este Necesitamos unas botitas Unas botitas Para que todo Este bien Bien, bien, bien Vámonos No tiene caso Que nos quedemos aquí Ya hace más daño Botitas de Magic Resist Estas Van en directo De 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 El nos está haciendo daño Este Con 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 La 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 llamita esa que tiene ¿No? ¿Cómo se llama? Esta gozada Ceniza De Bami ¿No? Con esa madre nos está haciendo daño Cuando Cuando Por eso se nos avienta ¿No? Con el Spin to Win Spin to Win Y en eso nos está haciendo daño Y todo el rollo Bueno Así va a ser el rollo Ya puso Ya puso Ward Aguas Ahorita a lo mejor Y se pega un tren sencillo Más Más seguido con nosotros Porque se confía con Con el daño que hace La 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 capita esa de fuego ¿No? Vámonos Avancemos tantito Para que no nos vayan a quitar Tanta vida Bueno Ya están muriendo Prácticamente todos La W Pega bien duro ¿Eh? Hay que listarnos Porque vamos a aventar Todo un combo completo Voy a poner un warcillo Por ahí Buena asesinato doble Ahí abajo Bien, bien Va por el triple Va por el triple Bien, bien, bien Bien, tranquilo Como les vuelvo a repetir Él no se iba a meter Ya no se va a pelear Contra mí Pero si estamos aquí Pues hay que empujarle ya Bien, bien, bien Bien, eh Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Ahorita si viene Luisín Lo jodemos con Con nuestra pasiva Viene Luisín Eh, viene Luisín Ya no tenemos pasiva Ya no tenemos pasiva Del ulti Muy bien Muy bien, eh Me traje unas maestrías De tanque Y las runas Me las traje de daño Bien Bien Pongamos un war De todos modos Porque no sabemos Qué pedo Ahí lo vamos a poner Garen Garen ¿Qué trae Garen ahora? Ya se está haciendo armadura Está haciendo armadura ¿Creen que se quede? No, ya no se queda Hay que tener guardia Vámonos de aquí Muy bien Este Vamos a terminar Black Cleaver No podemos hacer otra cosa Más que empezar a terminarla Vamos a llevarnos ya Argo de armadura Porque si me voy a hacer La Esta madre de La placa Del hombre muerto Por primera vez Lo pronuncié bien Placa del hombre muerto Muy bien Muy bien Él va a full tanque No se va a confiar Va a hacerse El típico Garen tanque Con Spirit Visage Y todo eso Que le aumenta El Este La regeneración De vida ¿Dónde vas Putin? ¿Dónde vas Putin? Bueno Lo traigo bien Azorrillado Nenes No se va a acercar Les digo No se me va a acercar Todo va a ser en torre Ahorita Luisina Está ahí abajo Entonces no hay Tanto para mí Todo el farm Que le podamos quitar Todo está bien Y todo eso Para nosotros Estaba empujando Muy bien Muy bien La empuje Muy bien Muy bien Azorrillado Lo tenemos ahí En la torre No me puse teleport Ahorita estuviera ahí abajo Yo sé Yo lo entiendo Pero no me gusta Utilizar teleport La verdad Es muy rara La vez que utilice teleport Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo No pasa nada Todo tranqui Garen 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 no se va a pelear Contra mí Garen no se va a pelear contra mí Vamos a ponernos esto En una posibilidad Que tengamos Podemos Aventarnos todo Un combo completo Vámonos Vámonos La mierda aquí Vámonos Mierda Eh Parecía que ni me había dado Parecía que ni me había dado Con el ulti Bueno Está bien Ok Esto es parte De la build Porque tenemos que tener Armadura Independientemente De lo que sea Ellos tienen muchos AD Se pueden dar cuenta Una P Ya tengo mis Mercury Aguanto un poquito Y pues este Lo que sigue Me voy a hacer Estoy pensando En hacerme Un espada del re arruinado A lo mejor y si Para el ralentizar A lo mejor y si Y aparte el robo de vida ¿No? Vamos Vamos Ese Ese El Garen anda ya El Garen bajó Para mí está bien Eh Porque Yo de esa forma Empujo aquí Vámonos Vamos en chinga Vamos a por un guarcillo Por acá Y empujamos aquí Todo lo que podamos Muy bien Empujamos Empujamos Vamos a tumbar torre Yo creo que si la tumbamos No se ve Luisín Pero ya hubiera llegado Torre tirada Vámonos Vamos a recorrer Un poquito La jungla De Luisín Que nosotros Si le ganamos En estos momentos Yo creo que si le ganamos Recorramos Un poquitín No tiene nada De este lado Eso quiere decir Que está Abajo Está abajo No está aquí arriba Entonces podemos empujar Sigamos empujando Entonces Ahí viene Luisín Va a venir para acá Ahorita No ya son dos Va a venir este El Garen También Vamos para Mid Hay que recorrer Un poquito La jungla De él Está ahí abajo Cae Garen Cae Garen Vamos a ayudarle Aquí al Cartus Y a tumbar torre Bien Bien Muy bien Muy bien Concentration Enes Concentration Mierda Mierda No salió Iba muy lento Vamos a poner un war Por aquí Por aquí Porque nos puede caer Luisín No tenía flash Yo estaba esperando El flash Ok Vamos para arriba Vamos a este No Vamos para abajo Están tres Empujando Vámonos Vámonos Muy bien Muy bien Yo creo que me van a robar el red ¿Qué pedo ya? ¿Qué pedo ya? ¿Doble kill? Por no ayudarles Me vale madre Tengo un red Y saben qué Te voy a mover por mi farm De acá arriba Cartus pega bien duro Yo me aventado Este Partidas acá Donde Cartus El rey de los KS Se rifa acá Vámonos de aquí ¿Qué vienen? Viene una Una Este Un ítem De golpe Y va a hacer algo De velocidad ¿Qué onda? Esta madre 45 velocidad De ataque Me puedo poner Esto también 35 Probabilidad de crítico 5 velocidad 5 velocidad de movimiento Entonces si me pongo Esto ¿Cuánto me da? 5 velocidad de movimiento Esto 5 velocidad de movimiento Velocidad Esto A ver ¿Qué me da? Resistencia Mágica Yo creo que me voy a poner esto ¿Y saben por qué? Por la resistencia Mágica Nenes Independientemente De que no esté marcado Este El daño que yo hago Con mi pasiva Es daño mágico ¿No? Dice ahí 24 Y escala No escala Directamente No, no Y ahorita van a ver Vamos para allá ¡Oh, mierda! Sinato triple Nenes Estuvo bien Estuvo bien Mi triple Y aparte No solamente Me va a dar eso Sino que también Me da magic resist Y eso Me sirve A mí Bastante ¡Oh, mi fucking God! Vámonos Me salvé De nada Muy bien Oh, mira Calista está aventando El dragón No, es que Calista Es un experto En aventarse El dragón 18 19 20 23 Vámonos Oh, si le quita Bastante Ya tenemos esto Sigue La coraza Del hombre Muerto ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Dónde está esto? Ok Nos faltan 100 Pavotes Vámonos de aquí Me gusta Me gusta Me gusta la build Voy a robarme el rojo Del 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 Hecarim Espero no se me agüite El Hecarim Bueno, vamos Tenemos buena velocidad De movimiento Buena velocidad De ataque Que igual Y me voy a ir Por la espada Del re arruinado Nada más Por hacerlo Vamos para allá ¿Dónde vas, nene? Bien Bien ¿Qué onda? Déjense venir Putines Ah, qué mierda Me salvó Bueno No me puede salvar Ahí está Ya tenemos esto Ahora toca Este Tenemos muy poquita vida Tenemos más o menos vida Me puedo hacer Este Algo más de velocidad Yo creo que la espada Del re arruinado ¿Dónde estás? Esto Esto 900 Bueno, vamos a hacernos esto Por primero Por primer ítem Bien, nene Hay que empujar torres ¿Varón o qué? Yo creo que no quieren hacer dragón Digo varón Pues está bien Porque, miren Las torres están empujadas Este Voy a ir para arriba Se pueden checar A mi compa Vamos por aquí Miren este Garen Digo Darius Oh my fucking God No 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 Estuvo bien Ese Bueno Esa buena jugada Estuvo Me la aplicaron Súper bien La verdad Me dieron bien Bien ¿Cuánto fue lo que me hicieron de daño? 400 500 No Es que estuvo Me faltó un stack Ese fue el rollo Pero ahorita Vamos a mejorar Todo eso Conforme A la espada Del rey arruinado Vamos para allá No ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? Ah Que buena Se la aventó El ser Muérete Por favor Y no se murió El hijo de puta Le salvó Bien Vamos a poner Wards Por aquí Bien Está bien Está bien El Darius Atanque Me gusta De ataque A velocidad De ataque Y movimiento Me agrada bastante Se me hace que es Se me hace súper bien Hay que meterle Meterle todo lo que podamos Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda No, no, no Nenes No, no, no Nenes No, nenes Bien Bien Vamos a empujar Torre Vámonos Es que nuestro Nuestro Zed se está haciendo daño Le vale madre La vida Muerto Vámonos Vámonos A la mierda Vámonos 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 ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Vámonos de aquí Vámonos Ok Yo me retiro Porque me voy a comprar ya Mi espada De las aguas estancadas Nenes Esta mañana lo ocupo Venga che pa'ca Venga che pa'ca Nene Ahora sí Esta build Esta build Esta build Esta muy Muy orientada A la velocidad De ataque Chiquitines Bien 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 Vamos En chinga Yami Garen Darius 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 Nene Vamos para allá En chinga Vamos 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 Sigamos Avanzando Muy bien Vamos A darle A darle A darle A darle Bailar Bueno Bueno Esto fue una partida De League of Legends Y nos trajimos Al Darius A velocidad De ataque Estuvo muy bien La verdad Se despide su compa El man Y denle like Compartan Y suscríbanse Y acuérdense Que tenemos todavía Lo del sorteo De los Riot Points Para que se suscriban A mi canal Denle like Y compartan El video Hasta la próxima Nenes Bye Bye Bye